Es verdad que el señor Rajoy se encontró una situación económica mala y un sistema financiero con dificultades y hoy, seis meses después, la situación económica ha pasado de mala a muy mala y el sistema financiero de tener dificultades está rescatado. Por tanto, estos seis meses no son un éxito y este no es el final de una historia de éxito, es un rescate y así hay que verlo y conviene no olvidarlo. Dicho esto, como dije ayer, hay que mirar hacia adelante, debemos leer la letra pequeña porque llegan inquietantes rumores desde Bruselas, debemos preocuparnos sobre todo de los ciudadanos y de ver cómo el rescate les soluciona sus dificultades, sus problemas y finalmente tenemos que preocuparnos por que el Parlamento haga su tarea, que es investigar, que es proponer y que es controlar. Todo eso es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Señor Rubalcaba, esta mañana, quien escuchara Radio Nacional, a las siete y media hemos dado la información de que el ministro de Finanzas alemán, a las siete y cuarto, anunciaba que la troika actuaría también en España, que supervisarían y controlarían cómo se usa el dinero que va a llegar desde Bruselas. ¿Considera usted un error también o había una táctica detrás de que ayer Mariano Rajoy no hiciera ninguna mención a la troika? Bueno, yo creo que es que el gobierno ha estado intentando explicarnos que lo que había habido no era un rescate y cada minuto que pasa vemos que efectivamente es un rescate, con todas las connotaciones que tiene un rescate. Y a mí no me sorprende, por lo tanto, lo que ha dicho Wolfgang Soibel, no me sorprende en absoluto. Otra cosa distinta es, como le decía, los rumores inquietantes que llegan de Bruselas, sobre lo que, además de lo que ya sabemos hay que hacer, y esto es lo que me preocupa. Porque, como dije ayer, teníamos algunas dudas sobre esto de la condicionalidad macroeconómica y de lo que no tenemos ninguna duda es de que vamos a estar frontalmente contra ajustes adicionales a una economía que ya lo está pasando muy mal, entre otras cosas, por una política excesiva de ajuste. Por tanto, eso conviene que lo aclaremos. Por eso digo, hay que leer la letra pequeña, hay que pensar todo el tiempo en los ciudadanos que merecen una explicación, exigen una explicación y, sobre todo, que concentremos nuestros esfuerzos en su vida, que rescatemos a los bancos bien, pero, sobre todo, hay que rescatar a la gente, a los ciudadanos, a los que tienen dificultades con las hipotecas, a los que han sido engañados con las preferentes, a la gente que pide crédito y no lo tiene. Toda esa es la gente que tiene que ser rescatada. Pero no es raro que sea suible el que tenga que decirnos... Saben ustedes que estoy tratando de ser muy prudente en todo este asunto, porque creo que la situación en España es muy difícil. Creo que vivimos los momentos más delicados desde que empezó una crisis que está siendo desastrosa para muchos millones de ciudadanos y, por tanto, quiero ser enormemente prudente. Es verdad que ayer escuché al señor Rajoy algunas cosas que no puedo dejar de contradecir. Oiga, que esto no es un rescate, es que eso no cuela. Segundo, que poco menos que gracias a ellos no ha pasado. Oiga, vamos a ser serios. Encontraron las cosas mal, sí, pero ahora están mucho peor. El sistema financiero estaba mal, estaba mal, pero es que ahora está rescatado. Por tanto, esto no es la historia de un éxito en modo alguno del gobierno, en modo alguno. ¿Nos puede aclarar un poco esos inquietantes rumores que vivemos? Pues todo esto, se habla de pensiones, de IVA, de recortes sociales, y esto es lo que no puede ser. Pero por una razón que, además, vengo aquí a una reunión con el SPD y vengo a hablar de crecimiento. Vengo a hablar de una cumbre que acaba, que es a finales de mes, donde se va a hablar por primera vez de crecimiento, claramente en la Unión Europea, que es una palabra que la izquierda europea, la socialdemocracia europea, lleva manejando desde hace más de un año. Nos hemos hartado de decir cada uno de nuestros países que una política en Europa que solo tenga como meta ajustar, ajustar y ajustar, no es una buena política. Y le digo más, este rescate financiero al que España está sometida desde ayer, solo saldrá adelante si volvemos a crecer. Es que si la economía española sigue en recesión, todo seguirá yendo mal. Y, por tanto, el crecimiento es la palabra fundamental. Y vengo a hablar con el SPD de crecimiento y de empleo, y de empleo juvenil, y del Banco Europeo de Inversiones, de inversión, de estimular nuestra economía. Y, claro, en ese contexto, si desde Bruselas siguen hablando de ajuste, 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 y además ahora dicen, este rescate exige más ajustes, mi respuesta es no. ¿Qué nivel de contactos hay ahí, de intensidad de contactos entre la SPD, los franceses y el PSOE español, en ese sentido? ¿Están trabajando conjuntamente o...? Estamos trabajando en el marco del Partido de los Socialistas Europeos para fijar una posición común. Pero yo le digo, desde el momento en que hay una cumbre europea para hablar de crecimiento, ya estamos en una agenda socialdemócrata. O se lo digo de otra forma, es que creo que la salida de la crisis en Europa exige la aplicación de las políticas socialdemócratas. En Francia, claramente, se habla de crecimiento. Aquí el SPD está negociando su apoyo al pacto fiscal justamente a cambio de políticas de crecimiento. Por tanto, la palabra crecimiento es la que ha estado en boca de los socialdemócratas desde hace mucho tiempo. Yo lo vengo diciendo hace un año, con poco éxito. Espero que ahora, pues, que está Holanda al frente del gobierno francés, que ha venido el presidente Obama a decirnos a los europeos que tenemos que crecer, que crecer, se nos haga caso a los socialdemócratas europeos. Y le digo, este rescate financiero en España tendrá éxito en la medida en que haya crecimiento. Y si sigue habiendo recesión y recesión y recesión, nuestros bancos tendrán dificultades, como todo el conjunto de las instituciones españolas. En miércoles, perdona. Los socialdemócratas alemanes son casi tan contra ellos a los eurobonos como el gobierno de Merkel. ¿Qué le parece a usted esta posición de sus corregionarios? Bueno, hablaré esta tarde con ellos de este asunto. Es verdad que tienen una posición. ¿Sabe usted que de eurobonos hay muchos tipos, no? Los hay azules, los hay rojos, hay, hay… En el momento no los hay. Bueno, propuestas, tiene usted razón. Propuestas de eurobonos hay muchas. Hay propuestas de la comisión y hay unas fórmulas en las que creo que está trabajando el SPD sobre mutualización de la deuda, que es un fondo de rescate, que es un esquema de mutualización de la deuda, de compartir, digamos, deuda, que es lo que realmente significa un eurobono. Por tanto, no voy a entrar en el nominalismo, pero quiero conocer de primera mano esta fórmula que está proponiendo el SPD o algunos miembros del SPD muy significativos que pienso que trabajan en la misma dirección. La diferencia es que los eurobonos que proponen, digamos, los clásicos, los que propone el resto de la izquierda europea, es una mutualización de la deuda por debajo del 60%, mientras que el SPD está trabajando en fórmulas de mutualización justamente del resto de la deuda, de la deuda de los países por encima del 80%. Es una propuesta de mutualización de la deuda que yo estoy bien dispuesto a considerar. El miércoles Rajoy comparece en el Parlamento para explicar el famoso rescate de este fin de semana. ¿Qué posibilidades tiene la oposición de no solamente pedir explicaciones a Rajoy, sino de frenar posibles nuevas medidas de ajuste que puedan llegar a la deuda? El miércoles comparece en una sesión de control normal. Por tanto, el Partido Socialista ha pedido la comparecencia al señor Rajoy en el Parlamento para explicar el rescate. Y además hemos pedido una cosa más, y es que en el Parlamento se constituye una comisión una comisión primero que investigue lo que ha pasado con nuestro sistema financiero y segundo una comisión que siga paso a paso la aplicación de este rescate y que sea capaz de hacer propuestas. Una comisión, por tanto, que sea de investigación y más. Esto es lo que hemos propuesto. Tiene una especie de comisión permanente para evaluar y seguir el sistema financiero y, por supuesto, para investigar lo que ha pasado con el sistema financiero. Por tanto, son dos cosas distintas. Una, el señor Rajoy tiene que comparecer, evidentemente lo tiene que hacer, y dos, tenemos que crear una comisión permanente para investigar lo que ha pasado y, sobre todo, para investigar lo que va a pasar o para seguir, perdón, no es la palabra correcta, seguir lo que va a pasar y tener capacidad de iniciativa y de control sobre esta política financiera que tantos disgustos nos está dando. Pero mi pregunta era cómo puede frenarse desde la oposición cualquier posible nueva medida de ajuste que venga de Bruselas. Pues la oposición puede discutir, debatir, votar, protestar y, en función del nivel de lo que se diga, pues haremos todo lo que podamos. Pero es verdad que en democracia las reglas del juego son las que son y el Partido Socialista cumplirá esas reglas del juego. Ahora, también le digo, vamos a ver qué sucede, porque en muy pocas horas llegan inquietantes rumores de Bruselas. Y ya he visto en varios teletipos gente que habla del IVA, de las pensiones, de la sanidad, de la educación, del desempleo. Cuidado, 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 porque se nos ha dicho que no hay condicionalidad macro. Si no hay, es que no hay. Pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Me parece verosímil o creíble la posibilidad de que no hubiera esos condicionales. Hay que leer la letra pequeña. Vamos a ver el MOU, el correspondiente documento que tiene que firmar el gobierno español, por cierto, como el crédito, porque el gobierno, como dije ayer, es quien firma el crédito. Lo digo por si alguien tenía dudas sobre esa materia. Vamos a ver el memorándum y a partir de ahí discutiremos. Ya dije ayer, tenemos algunas dudas. Y en todo caso, dije, nuestra posición es más ajustes y más sufrimiento. No.